Este mes hemos estado profundizando un poquito en el rezo del Santo Rosario y en el conocimiento también un poquito a través de conocer la historia y el papel que juega la Virgen María también dentro de la vocación de cada uno como sacerdote. Como formadora del seminario pues tengo la experiencia de compartir con los muchachos el rezo del Rosario y siempre es algo notable dentro de la comunidad que tenemos del seminario y notable que crecemos poco a poco, sobre todo en la paz, en la tranquilidad y algo importante en la fortaleza para seguir caminando en este llamado que Dios nos va haciendo a todos nosotros tanto los seminaristas como uno ya como sacerdote. Así que pues ha sido una experiencia muy grata, una experiencia muy buena de encuentro con la Virgen, de la contemplación de los misterios donde uno se enriquece bastante y donde también tiene un acercamiento a la palabra de Dios porque acercarnos a María es acercarnos a su Hijo, conocer todos esos misterios que tenemos nosotros en la vida y podemos de alguna manera también pues contemplar toda la riqueza que se encuentra en esta espiritualidad mariana. Así que pues ha sido un mes o lo que llevamos del mes ya ha sido un mes muy valioso para nosotros porque hemos crecido y lo hemos notado pues en la comunidad, ¿verdad? Hemos crecido y lo hemos notado en la comunidad, sobre todo en esta parte de la fortaleza para responderle al llamado que Dios nos está haciendo. Padre, platíquenos cómo ha tomado su vida a Dios a través del resto de Santo Rosario. He rezado a Rosario desde muy joven y por un periodo cuando estaba adolescente lo hicimos como familia y mi papá que no era católico siempre estuvo con nosotros cuando no estaba viajando por la noche y formó un diferente estilo de vida en nuestra familia. Por eso estoy muy agradecido a la Virgen y a la Dios. Bien, para mí el rezo del Santo Rosario, por cierto, lo traigo aquí. Para mí es un ramillete de flores que le regalo todos los días a la Santísima Virgen y pues para mí me siento feliz porque tengo una madre que me ama y que sé que siempre está conmigo en cada momento. Cuando yo tengo alguna dificultad o me siento triste, voy y recurro a ella, voy y estoy con ella y le cuento todo. Y pues es una madre que me entiende, que me ama, que me comprende. Bueno, pues eso es lo que puedo decir. Para mí como sacerdote el Rosario ha significado la ternura de Dios. La ternura de Dios ha influido demasiado en mí, yo creo que a través de mi madre. Yo creo que ningún sacerdote puede ser sacerdote por sí solo. Tiene que ser sacerdote con la ayuda de la Santísima Virgen y a través del Santo Rosario. Pues el hecho de que la Virgen María es intercesora ante su Hijo Jesucristo, pues yo confío mucho en ella a través del Santo Rosario. Yo le pido, le ofrezco algunas necesidades y pues recordar todo lo que, en los misterios, los misterios que tiene pues el Santo Rosario, pues ahí me concientizo más, me sensibilizo y pues me uno a la Iglesia, a las necesidades del Papa. Porque también el Papa Francisco nos pide pues que hagamos el Rosario. Platícanos, Padre, cómo ha tocado tu vida a Dios a través del Santo Rosario. Bueno, desde muy pequeño tengo la experiencia de que en mi familia, en mi casa, se rezaba el Santo Rosario. Y después del Rosario pues nos íbamos a dormir. Mis papás nos invitaban a todos a rezar el Rosario, entonces todos juntos en familia lo rezábamos. Ahora que soy sacerdote, pues lo rezo así, como parte de mi oración personal. Y me he sentido protegido por nuestra Madre, la Virgen María. Y eso me da mucha paz, mucha tranquilidad.